Estamos en Semáforo Rojo. Protégete y protege a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Muy buenas tardes. Agradecemos su presencia a este mensaje a medios que ofrece el maestro Ulises Lara López, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien hace uso de la palabra. Buenas tardes a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación. Esta tarde queremos informar los avances en la investigación sobre lo que se perfila como un ataque directo ocurrido la tarde de ayer en la colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, en la que dos hombres perdieron la vida, entre ellos un agente de la Policía Bancaria e Industrial en cumplimiento de su deber y una mujer resultó lesionada. Como lo hemos señalado, elementos de la Policía de Investigación, así como peritos en criminalística, fotografía, balística y química, ha arribado a un lugar de los hechos para recabar indicios, buscar testigos y cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Con las debidas reservas que nos exige la ley, estamos en posibilidades de comentarles que, con base en las primeras indagatorias, los agresores huyeron hacia el Estado de México, posiblemente en dirección a los municipios de Nezahualcóyotl o de los Reyes La Paz. Lo anterior se infiere derivado de las investigaciones de campo y gabinete, los reportes recibidos y recabados por los detectives y basados en las imágenes obtenidas en las cámaras del Centro de Comando y Control C2. Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha establecido coordinación con su homóloga mexiquense a fin de que se brinde todo el apoyo y las facilidades necesarias a los investigadores capitalinos para la búsqueda, localización y aseguramiento del vehículo y los probables agresores. Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez continúa la integración de una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego. Al seguir las labores de campo, policías de investigación localizaron un probable testigo de los hechos, quien señaló que escuchó detonaciones de arma de fuego y que logró observar a un individuo de gorra blanca que disparó contra los dos hombres para después huir del sitio. Es necesario destacar que una de las principales líneas de investigación con que cuenta el representante social es que se trató de una agresión directa en contra de unas personas fallecidas. De acuerdo con los primeros reportes periciales, en el lugar de los hechos se localizaron tres balas deformadas así como 21 casquillos percutidos calibre 9 milímetros. La Fiscalía General de Justicia investiga la posible relación entre el corporativo que encabezaba a la víctima con una empresa fantasma que fue contratada por la Secretaría de Finanzas durante la pasada administración con la finalidad de prestarle indebidamente un servicio de consultoría externa que no requería. Para ello, mantienen coordinación con diferentes instancias de gobierno tales como el registro público de la propiedad y el comercio así como la unidad de inteligencia financiera. Lo anterior para identificar posibles vínculos entre el corporativo que era presidido por el hoy fallecido y la empresa o despacho creado a la que la Secretaría de Finanzas le pagó 406 millones de pesos en 2018 para realizar la recuperación del impuesto sobre la renta. Como es su momento, lo dimos a conocer. De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Estratégica, la Secretaría de Finanzas no se encontraba en necesidad de realizar la contratación de despachos contables, ya que para ello la dependencia contaba con la infraestructura tecnológica y de recursos humanos. En la indagatoria, se señala que tres despachos contratados, entre ellos al que hoy se hace referencia, no realizaron trabajo alguno, ya que el mismo fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas Capitalina y entregado a dichos consultores, quienes solamente devolvieron los entregables correspondientes con la finalidad de justificar su supuesta labor. Tan pronto contemos con mayor información, les haremos del conocimiento público de los datos. Queremos destacar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha desplegado todas sus capacidades técnicas, científicas y humanas para conocer el origen de estos hechos y llevar a los responsables ante un juez de control. Trabajamos y hacemos todo lo necesario para evitar la impunidad y combatir el crimen. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como arroba Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!